hola family estas son mis dos nuevas super sartenes bueno aquí veis una la otra tengo guardada nuevas de acción inoxidable 1810 que sustituiré a las de teflon que tenía antiguamente porque bueno no son buenas para la salud y si miráis a este final del vídeo veréis el artículo donde explico un poco donde explica el artículo muy interesante porque son nocivas os voy a enseñar dónde las he comprado os podéis dejar el enlace aquí abajo en la descripción no me pagan por ello porque me costó encontrarlas y tienen un buen precio y os enseñaré cómo curarlas y cómo cocinar con ellas esta es la primera parte más adelante cuando coja más tranquilo con ellas os haré más recetitas y más cosas de cómo utilizarlas para que no se despegue la comida así que espero que os guste y compartidlo hasta muy pronto como podéis ver han llegado mis paellas de acero inoxidable sin revestimiento sin teflon tenía muchísimas ganas y bueno he cogido uno de 20 centímetros para lo que serían huevos fritos y tortillas francesas y la otra de 24 tenía de estas de teflon de 22 y de 26 entonces he cogido una intermedias me he fijado bien que fuera inoxidable 18 10 la verdad que me ha costado bastante encontrarla porque muchas te pone acero inoxidable pero te pone 18 10 y yo quería realmente que fuera de grado alimentario y que fuera buena vale si queréis dejadme un comentario dejar en la cajita de descripción la compra en amazon pero a ver es el que encontré yo y sirve para vitro para eléctrica para gas y para inducción vale yo tengo vitro normal pero bueno y así que tiene es un sándwich de aluminio para que se caliente más rápidamente entonces qué vamos a hacer les vamos a limpiar con el jabón y lo que tenemos que hacer después es hacerle un curado dejarme que lo hago vamos a empezar a sartén es la de 20 estaría 680 respecto a las que tenemos es un poco más chiquitita es eso la mitad sí que es verdad que estás de 20 y estás de 18 con lo cual también la cosa no es exactamente igual de una vez está y no son muy viejas la de 24 pesan 941 gramos un poquito más pero tampoco es exageradamente más en la verdad también no es en esta marca y en por para dar la vuelta con la tortilla nos va a costar realmente también miren los pesos en las descripciones y estas las que pesaban menos así que bueno la lavamos según un fabricante y después ya os enseñaré cómo se tiene que aceptar la parella hacerle una capa de tenderente ponemos la saltera en el fuego le ponemos aceite de girasol refinado le ponemos como veis una buena capital un buen dedito y esperamos a que empiece a sacar un millón como veis se empieza a calentar y empieza a salir un poquito de un mito por aquí ojo que esto es aceite a cierta hirviendo quema muchísimo y nos podemos hacer mucho daño si eso con precaución entonces lo que tenemos que hacer es ir dándole vueltas así con cuidado para que se impregne bien la sartén un poquito con los bordes también para cuando queramos hacer la tortillita o el huevo frito que siempre quieras que no lo quiera hasta el fondo pues ya sube un poquito pues que esté impregnado podemos hacer un poquito más así siempre con mucho cuidado un poquito por aquí un poquito así también y ahora hacia aquí hacia mí con cuidado también le damos unas vueltecitas más y girando sobre todo de no quemarnos este aceite el problema es que como es un aceite que se ha quemado no se puede hacer servir para freír o para hacer o para cocinar siempre vamos a servir aceite de oliva entonces lo que sí que lo podemos utilizar por ejemplo si hacemos jabones pues lo podemos utilizar o si queremos hacer algún producto de cosme bueno más que de cosmética de limpieza que necesitemos grasa o aceite pues también por ejemplo este aceite lo que puedo hacer es guardarlo para cuando quiero hacer la cera de muebles en vez de tirarlo y una o jabón con su sacástega entonces pues podemos hacer así aquí ahora acabo de ver que puede caerme alguna gotita de agua de la cazuela esta que está aquí hirviendo la separa un poquito más y bueno y ahora aquí pues tendríamos que dejar enfriar el aceite para no quemarnos y en principio esto ya estaría después haré una tortillita para comer y tendremos el polvo de fuego ahora dejarme que este enfríe y ya estará como vamos a hacer la tortilla para que no se nos enganche tortilla o cualquier alimento lo ponemos al fuego sin aceite y esperamos a que se caliente ponemos la mano y vemos que ya irradia calor ponemos aceite entonces vamos a hacer un poco de aceite está caliente cuidado no os queméis un segundito que se me ha ido un poco de caliente me he pasado un aceite veis que está súper caliente no hace falta calentarlo tanto se me ha ido la olla ya os lo digo y viertemos la tortillita lo que sí que se tenga que hacer es como habéis visto es haber movido así para que para que el aceite engrame todo lo que sería toda la base lo que sea es poco de caliente la sartén estaba excesivamente caliente no hace falta que sea tan caliente porque si no, como veis, ya la tortilla está cogiendo demasiado color pero como veis, podéis comprobar no se pega nada de la mano vamos a picar la mitad y como veis, no se ha pegado fue totalmente despegado no se ha pegado no se ha pegado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.